Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludarlos de nuevo para compartir con ustedes Lecciones de la Biblia. Estamos esta vez para hacer un resumen de lo que es la lección número 9, donde nos vamos a dar cuenta que Jesús ahora ya no tiene el secreto. Pero, prácticamente, Jesús ahora se va a dar a conocer. En muchos momentos que estudiamos, vimos cómo Jesús decía a las personas, no digan nada de lo que sucedió, no cuenten a otros todavía, mantengan el secreto, porque Jesús quería extender su ministerio por varios años. Y si algunos se divulgaban esas noticias, entonces lo que hacían nada más era apurar los acontecimientos. Así que Jesús, por eso, mantuvo esa reserva en cuanto a quién era Él. Y también vimos en los primeros capítulos que muchos decían, ¿Quién es este que tiene tal poder? ¿Quién es este que hace tales milagros? Ahora, del capítulo 9, en el libro de Marcos, vamos a ver quién es este, pero ya dándose a conocer. Aquel que había mantenido todo así en secreto, ahora sí iba a ser pública su aparición. Comenzamos hablando de ese día domingo, que ahora la cristiandad celebra llamándolo Domingo de Ramos, pero es el domingo de la entrada triunfal. Está iniciando la semana de la Pascua, la semana de la Pasión de Cristo, como se conoce ahora, y es la semana cuando Jesús va a darse a conocer, y para eso hace una entrada en un asno. Jesús dice a dos de sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente, y allí van a encontrar un pollino, que es un hijo de una asna, lo van a encontrar amarrado, desátenlo y tráiganlo. Si las personas que están allí les preguntan ¿para qué quieren ese animal? Ustedes les dicen, Jesús no lo ha pedido, el maestro no lo ha pedido, y después te lo vamos a devolver. Así que Jesús, haciendo todas las cosas en orden, dando también allí unas enseñanzas a discípulos, envía por el pollino, llega el animal, y ahora Jesús lo va a montar para entrar a Jerusalén. La multitud está allí en Jerusalén, y desde el Monte de los Olivos, Jesús va a hacer un recorrido hacia la ciudad. Pero tenemos que ir en la historia de la Biblia a encontrar que eso es una profecía. Zacarías había dicho 500 años antes que el rey entraría de esa manera. Zacarías dijo en una profecía, hija de Sion, alégrate, celebra, tu rey viene a ti montado en un pollino, en un asno. Entonces, si las personas estudiaron las Escrituras, estarían preparadas para darse cuenta de ese acontecimiento. Claro que habían pasado varios siglos, pero así como las Escrituras decían dónde nacería el Mesías, también decían qué cosas iban a suceder en la vida del Mesías, y que esa entrada sería el indicador del rey llegando a la ciudad de Jerusalén. También sabemos que eso sucedió muchos años antes, cuando el rey David estaba por dejar de ser rey. Hubo disputa entre sus hijos quién sería el rey. Uno de ellos, Adonías, quería apoderarse del reino y Salomón sabía que él sería el siguiente rey porque ese era el designio de Dios y entonces hicieron los preparativos para que Salomón entrara montado también en un asno y al entrar de esa manera la gente celebró y fue coronado como rey. Entonces cuando Jesús entrara a la ciudad montando en un asno las personas tendrían que saber que era su rey así como había entrado Salomón y fue rey así llegaba ahora el rey el que ellos esperaban. Hizo su entrada triunfal sabemos que las personas se emocionaron empezaron a decir el hijo de David o sana el hijo de David y algunos tiraron ramas otros colocaron sus mantos y Jesús hizo el ingreso la multitud estaba emocionada viendo lo que estaba sucediendo Jesús llegó hasta el templo ya era hora de la tarde Jesús ya no hizo nada ese día en el templo terminó allí el recorrido Jesús quería llamar la atención había mantenido el secreto un buen tiempo había pedido que se hiciera pero ahora Jesús quería llamar la atención ¿por qué? porque era la semana de la Pascua porque iban a haber muchas personas reunidas de distintos lugares que llegarían hasta Jerusalén y porque esa semana sería también Jesús crucificado entonces quería que las personas se dieran cuenta quién era el Mesías se dieran cuenta de los acontecimientos que eran cumplimiento de las profecías entonces querían llamar la atención hacia Jesús hacia lo que él estaba haciendo su ministerio y esa parte especial de su venida a este mundo se retira se va a una ciudad cercana al siguiente día Jesús vuelve y como ser humano que era siente hambre tiene el deseo de comer algo y ve una higuera cuando ve la higuera dice debe tener frutos porque la ve con hojas las higueras quedan sin hojas durante un tiempo pero cuando ya comienzan a tener hojas seguramente hay algunos frutos Jesús no encuentra frutos y dice a la higuera ninguna persona va a comer un fruto de ti la maldice nunca más se verá fruto en ti los discípulos escuchan nada más al maestro y sigue su recorrido Jesús llega al templo y que encuentra en el templo encuentra adoradores no que encuentra interesante que lo que encuentra son cambistas de dinero que recibían el dinero de uso común y lo cambiaban por dinero para el templo encuentra vendedores de animales porque había que realizar los sacrificios entonces las personas no traían a los corderos a los animalitos sino que allí los compraban pero la casa de Dios había dejado de ser lo que se esperaba que fuera porque en la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios dijo que su casa debería ser llamada casa de oración para todas las naciones pero se había convertido en algo muy diferente una especie de mercado donde había gritos donde había bullicio donde había alboroto donde no había reverencia Jesús se molesta y dice que esa casa se ha convertido en cueva de ladrones entonces vuelca a las mesas de los cambistas y le dice a la gente que se retira y abre las jaulas de los animales y muchas cosas más hasta que todo queda allí despejado los vendedores los dirigentes los principales sacerdotes los que estaban a cargo de ese negocio lo ven pero no se atreven a decir nada Jesús ha hecho algo que no se imaginaban ellos que lo haría pero Jesús está diciendo que ellos ya no entienden por qué habían sacrificios ya no entienden cuál era el propósito de tener el templo y realizar allí las ceremonias lo que les interesaba era el dinero y yo he dicho que es muy triste que en ese tiempo también se repiten esas cosas que muchas personas asisten a un templo dirigen en un templo están a cargo de una congregación pero sólo con fines de lucro sólo interesados en generar más dinero en tener más ganancias y han perdido de vista el objetivo que es la predicación del evangelio que es recibir a las personas que necesitan crecer espiritualmente y recibir a los nuevos miembros para que también se puedan convertir en discípulos lo que les interesa a muchos es el dinero las ganancias así era en el tiempo de Jesús y por eso estaba molesto por eso hizo eso en ese día pasan de nuevo por donde estaba la higuera y uno de los discípulos le dice Jesús maestro la higuera a la cual le hablaste esta mañana se secó y entonces Jesús aprovecha para decirles bueno si ustedes tienen fe se pueden hacer cosas como estas si ustedes tienen fe van a decirle a una montaña muévete de aquí un monte van a suceder cosas extraordinarias Jesús lo había hecho porque también quería darles una lección el siguiente día se animaron ahora los dirigentes que habían perdido el negocio que habían visto lo que Jesús había hecho y se acercan y le dicen dinos con qué autoridad hiciste eso ellos estaban molestos porque ya no tenían el negocio habían perdido y era la semana de la pascua pero dinos quién te dio autoridad y Jesús dice bueno yo les voy a decir con qué autoridad lo hago si ustedes me responden una pregunta está bien dijeron ellos dino la pregunta Jesús les dice Juan el Bautista era enviado de Dios o de los hombres ellos se quedan en silencio y piensan si decimos que era de Dios él nos va a decir entonces por qué no le obedecieron por qué no atendieron a sus mensajes y si decimos que de los hombres el pueblo se nos vuelca encima porque el pueblo consideraba que Juan si era un enviado del cielo así que no tienen una respuesta no se atreven a decir algo y simplemente le dicen a Jesús no sabemos entonces Jesús les dice bueno si ustedes no saben entonces yo tampoco les diré con qué autoridad he hecho esto se fueron avergonzados se fueron más molestos de lo que habían llegado porque no recibieron una respuesta ellos siempre buscaban cómo entrampar a Jesús ellos siempre querían que Jesús dijera cosas que le pudiera hacer caer encima la autoridad romana o que pudiera después desacreditarlo pero Jesús siempre estaba atento a las palabras que decían las personas llegaron también los saduceos Jesús estaba en el templo enseñando las personas escuchaban Jesús estaba dando mensajes llegan los saduceos y dicen nosotros también tenemos una pregunta está bien dice Jesús dígame la pregunta los saduceos debes recordar que ellos no creían en la resurrección y si no creían en la resurrección entonces le hacen una pregunta que tiene que ver con la resurrección si un hombre muere según Moisés nos enseñó el hermano menor de ese hombre debe casarse con la viuda para que todavía se mantenga el nombre la herencia y se mantenga esa familia esto es lo que aprendimos de Moisés dicen ellos pero te queremos hacer la pregunta si el segundo hermano también muere entonces la mujer se debe casar con el tercer hermano y si también muere se puede casar con el cuarto hermano y siguen así hasta llegar al séptimo hermano una cosa que no iba a suceder era una pregunta podríamos decir ridícula pero la estaban haciendo querían escuchar algo de Jesús y vuelvo a decir algo que pudiera entramparlo algo que pudiera no hacerlo quedar bien ante las personas pero Jesús conoce lo que ellos tienen en mente entonces Jesús les dice bueno ustedes no han entendido las escrituras ustedes no tienen claro cuál es el mensaje de las escrituras porque en el cielo no habrá matrimonios porque ellos dijeron con cuál se va a casar en el cielo con el número 1 2 3 4 5 6 o 7 ustedes no han entendido y erran no entendiendo lo que dice la palabra de Dios porque en el cielo seremos no habrá matrimonios y además les debo decir algo dijo Jesús Dios es un Dios de vivos no de muertos ustedes no creen en la resurrección pero déjenme decirles que Dios es un Dios de vivos no de muertos por eso él se llama el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Dios de vivos de personas que ahora duermen en el sueño de la muerte pero son personas que un día van a resucitar por el poder de Dios y van a ser personas que reinarán en el cielo entonces por eso Dios dice que es un Dios de vivos muchas preguntas le hacían a Jesús siempre aparecían personas ahí queriendo escuchar escuchar de Jesús y estaban las personas atentas a lo que Jesús decía Jesús quería que estas personas entendieran los mensajes por eso también a pesar de lo que le decían Jesús les va a dar instrucciones les va a dar advertencias les va a dar a través de parábolas mensajes porque todavía esperaba que estas personas reaccionaran por eso les cuento una parábola la de los labradores malvados y les dice a ellos estaban ahí fariseos estaban saluceos estaban escribas estaban doctores de la ley siempre habían personas ahí al acecho de Jesús y entonces le dice un hombre tenía una viña y la dio en alquiler a unos labradores se las arrendó después de un tiempo el dueño de la viña mandó un siervo y le dijo al siervo bueno ve y recoge la cosecha de la viña el siervo fue maltratado por los labradores no le dieron ningún pago por alquiler ni tampoco le dieron cosecha bueno el siervo volvió con la noticia al dueño el dueño dijo voy a enviar otro siervo sucedió lo mismo después otro siervo los labradores esta vez no solo lo golpearon sino que lo mataron y así pasó mucho tiempo los labradores malvados hacían lo incorrecto estaban allí todos escuchando a Jesús contar la parábola y entonces dijo el dueño voy a enviar a mi hijo mi único hijo mi amado hijo y a él lo van a respetar y a él si le van a entregar la cosecha y a él le van a entregar el resultado del arrendamiento pero los labradores cuando vieron al hijo dijeron este es el heredero si lo matamos la herencia será nuestra la propiedad será nuestra las tierras serán nuestras la viña así que lo mataron Jesús les dice a todos los que estaban allí dirigentes religiosos que creen que hará el dueño de la viña ellos dijeron bueno castigará a los labradores malvados y le dará la viña a otros arrendatarios correcto dijo Jesús ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a ellos mismos como los labradores malvados se enojaron se fueron molestos pero Jesús les había dado esa parábola como una advertencia como un aviso para que supieran que estaban por hacer algo cruel matar al hijo de Dios y así iba a suceder años más adelante el dueño de la viña nuestro Dios iba a dar su viña a otros arrendatarios ya no más a los del pueblo Israel porque no cumplieron con la expectativa de Dios y entonces Israel iba a pasar a ser un Israel espiritual los gentiles todos aquellos que no habían sido parte del pueblo literal de Dios ahora formarían parte de su pueblo de Israel espiritual siguen las personas acercándose a Jesús siguen queriendo decir algo que pueda enredar a Jesús en su respuesta y se acercan unos fariseos y herodianos y se acercan con palabras podemos decir falsas y le dicen maestro sabemos que siempre hablas con la verdad sabemos que no te dejas influenciar por nadie sabemos que dices cosas correctas Jesús sabía que no eran honestos Dios conoce cuando nosotros hablamos con honestidad cuando oramos cuando estamos en el templo cuando decimos las cosas correctas Dios conoce y entonces Jesús les dijo ¿por qué me tentáis? ¿qué es lo que ustedes quieren? y entonces le dicen dinos ¿es lícito dar tributo a César o no? ellos estaban bajo el dominio romano así que era lícito dar el tributo al César pero ellos quieren que Jesús dé una respuesta entonces Jesús les dice bien denme una moneda y le dan una moneda ¿de quién es la imagen en esta moneda? de César entonces Jesús les dice den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y quedaron asombrados de la respuesta de Jesús hay una gran lección aquí porque nosotros debemos dar al país donde vivimos a la nación donde estamos a la comunidad los tributos los impuestos los debemos pagar con honestidad porque esa es una responsabilidad como ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos y lo tenemos que hacer correctamente no evadir no decir es que yo sé en qué lo gastan no, no nosotros tenemos que cumplir con el pago de nuestros impuestos y a Dios lo que es de Dios si es de Dios el diezmo la ofrenda mis donaciones es de Dios una cosa es muy aparte de la otra y nuestra primera responsabilidad es con Dios y luego también con la nación con el país donde estamos morando y de la cual tenemos servicios que utilizamos así que Jesús les dio una respuesta ellos se asombran de la respuesta y dicen bueno se retiran cada día en el templo Jesús recibía a las personas y cada día enseñaba hay una persona que está escuchando lo que Jesús dice y se queda asombrado se acerca es uno de los escribas un dirigente religioso le dice maestro he escuchado ¿cómo respondes? yo te quiero hacer una pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Jesús le respondió y le dijo oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el mandamiento más importante y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo el escriba dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él y que el amor es lo importante porque Jesús dijo amarás si una persona ama a Dios entonces está dispuesta a obedecer a Dios está dispuesta a cumplir su parte del pacto tiene que ser leal a Dios si una persona ama a su prójimo entonces va a tratar a su prójimo de una manera especial Jesús dijo como te cuidas a ti mismo como quieres las bendiciones para ti mismo también así debes amar a tu prójimo muchos han hablado de los mandamientos y dicen que son restricciones que todos comienzan con un no son prohibiciones que coartan la libertad pero Jesús los presentó de una manera muy interesante amarás entonces encontramos que los mandamientos tienen que ver con el amor con esa oportunidad que Dios está dando de que nosotros mostremos que somos leales a él que nosotros estamos interesados en el bien de nuestro prójimo y por eso compartiremos con ellos las bendiciones que recibimos así que aquel escriba hizo una pregunta importante y recibió también una respuesta muy buena de parte de Jesús muchas fueron las enseñanzas de Jesús ese día las personas que estaban allí seguro grabaron guardaron en su mente quedó en su corazón muchas de las palabras que Jesús dio pero vamos a ir llegando al final de este resumen donde debemos evaluar qué hacemos nosotros tal vez muchos somos semejantes a esas personas que preguntaban a Jesús que tenían inquietudes pero a pesar de la respuesta de Jesús nada sucedió en sus vidas o que tal vez aparentaban pero en realidad no lo hacían una de las lecciones más importantes de esta semana ha sido la de la higuera que muestra cuán abominable es a los ojos de Dios que sólo sea apariencia porque nadie que ha sido elegido por Dios que ha sido llamado por Dios que ha sido por Dios privilegiado concediéndole una autoridad dentro de la iglesia o dentro de algún lugar especial o tal vez en una organización nadie debe pensar en sí mismo porque si Dios los colocó en un lugar y nos ha permitido a todos vivir en este mundo donde podemos realizar un buen servicio en favor de nuestros semejantes y debe ser un servicio de todo corazón Dios nos ha designado para ayudar a nuestros prójimos pero muchos llamados así cristianos no viven una vida de misericordia y de abnegación como la vivió Cristo Jesús pero nos llamamos cristianos y no vivimos de esa manera algunos que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios muchos planifican y estudian simplemente para agradarse a sí mismos sólo para eso sólo obran respecto de sí mismos no para otros sino que sólo lo que les traerá ganancias enriquecimiento popularidad prestigio honores reconocimientos muchas otras cosas pero eso no es lo que Dios quiere eso es lo que sucederá con aquellas personas lo mismo que sucedió con la higuera sigue la reflexión muchas personas observan las formas de culto o sea van al templo cantan participan y tal vez nosotros lo hacemos así pero sin un arrepentimiento sin fe en lo que Dios puede hacer profesan honrar la ley de Dios pero no la obedecen dicen pero no hacen o sea que mienten que cristianos somos quédate un momento reflexionando que cristiano eres cada uno daremos cuenta a Dios pero Dios no quiere que seamos cristianos de apariencia que tenemos hojas que nos ven bonitos hasta presentables y que usamos los talentos que tenemos para hablar de Dios pero no somos verdaderos cristianos o que utilizamos un puesto pero solo pensando en lo que nosotros queremos lo que nos beneficia lo que nos trae dividendos lo que nos da ciertos privilegios no es eso lo que Dios quiere Él desea que seamos cristianos genuinos así como la higuera se secó así sucederá con todos aquellos que no estamos haciendo las cosas de corazón conforme a lo que hemos aprendido de Dios y así como limpió el templo de los mercaderes de los ladrones de todas esas personas que habían perdido de vista el verdadero propósito de estar en el templo también Dios va a limpiar su templo su iglesia su organización todas esas cosas que no le agradan a Él Dios lo tendrá que hacer un día y lo va a hacer porque Él quiere que su iglesia sea lugar de adoración lugar de oración lugar donde verdaderamente se presente la palabra de Dios si tú has escuchado esta lección has tenido la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Jesús alguna de todas estas habrá sido en particular para ti con un mensaje necesario para tu vida queremos invitarte a que sigas escuchando lecciones de la Biblia queremos invitarte a que sigas a través de las redes los mensajes a través de la radio nos escuches nos veas y también te queremos invitar a que puedas asistir a la iglesia adventista más cercana Jesús siempre tiene enseñanzas así como esa semana fue especial enseñando día a día y hubo mensajes de amonestación Dios los da pero los hace con misericordia porque desea lo mejor para nuestra vida vamos a finalizar con oración invitándote a que hables con Dios le puedas abrir tu corazón y si escuchas su palabra si escuchas su llamado atiéndelo con corazón humilde reconociendo como estamos y pidiendo que el obre y nosotros un cambio oremos gracias Señor por darnos la oportunidad de hablar contigo por medio de la oración gracias porque pedimos de corazón que tú obres en nosotros los cambios que sean necesarios gracias porque nos amonestas nos llaman nos invitas porque deseas que nosotros reconozcamos nuestra condición y hacer de nosotros nuevas criaturas así como enseñaste en el tiempo de Jesús a través del mismo ahora nos enseñas a través de tu palabra y entendemos que son mensajes porque hay cosas que no están bien en nuestra vida y tenemos que hacerlas correctamente porque si nos llamamos cristianos si somos tus hijos y si anhelamos llegar al cielo tenemos que purificar nuestras vidas tenemos que cambiar y eso solo puedes hacer tú porque nos amas y si nosotros lo permitimos harás una gran obra en cada uno de nosotros convirtiéndonos en nuevas criaturas gracias estamos reconociendo que eres tú el que nos tocas eres tú el que nos hablas y eres tú el que quiere hacer de nosotros personas nuevas aquí y pronto herederos del reino de los cielos gracias por escucharnos oramos en el nombre de Jesús Amén Amén